Bueno, buenas tardes a todos y en primer lugar agradeceros aquí a todos los medios aquí presentes para cubrir lo que serán las segundas jornadas gastronómicas Bob & Meat & Wine que se llevarán a cabo en este mes de febrero, exactamente los días 10, 11 y 12 del mes próximo. También agradecer a los aquí presentes en esta mesa, en esta presentación. Bueno, empezaré de derecha a izquierda. Tenemos a Enzo Díaz, que es nuestro chef ejecutivo de Bob & Asador el cual estará encargado de llevar una misión bastante importante y es elaborar una serie de menús junto a una serie de cocineros de relieve gastronómico muy importante tanto en nuestra ciudad como fuera de ella. Entonces, la tarea que le hemos encomendado a Enzo para este año yo creo que es superar las expectativas incluso que las que hicimos el año pasado y por tanto, pues, te deseo lo mejor y coraje para ello, Enzo. Después tenemos a Juan José González, que es el presidente de Cimarbella. Juan Juanjo, muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. A mi derecha tengo a Miguel Romero Cuevas. Miguel Romero Cuevas es el director de la marca Sabor a Málaga, que todos vosotros conocéis. Es una marca que pone, digamos, en primera línea los productos de calidad de nuestra provincia y como nosotros, como restaurante de la provincia de Málaga y en concreto en Marbella, queremos ser partícipe de esta marca y hoy tenemos a bien recibir por parte de Miguel la insignia de esta marca que entendemos que si queremos defender los productos de proximidad y ponerlos en valor, necesitamos ser partícipes de esta bonita aventura que se inició en el año 2012 aquí en la provincia de Málaga. A mi izquierda tengo a Laura de Arce, es la directora general de turismo del Ayuntamiento de Marbella. Muchísimas gracias también por estar aquí. Y como en todos los eventos que hemos llevado a cabo, pues la iniciativa y la apuesta por parte del Ayuntamiento es de agradecer, en este caso, pues agradecerte tu presencia hoy aquí. Y a la izquierda nuestra última amiga aquí en la mesa es Ana Bravo. Ana Bravo es una abogada de Marbella bastante conocida desde hace muchísimos años, pero aparte es patrona y secretaria de una fundación que se llama Fundación Arena. Es una fundación sin ánimo de lucro que hace cosas muy bonitas y que explicaremos un poco a posteriori para que entre todos a ver si podemos dar un poco más de difusión a estas iniciativas que entendemos que cada día la conciencia solidaria debe ser algo que todos establecimientos o no apostemos por ello. Bueno, en estos dos series que tenéis aquí delante está prácticamente todo el programa, pero me vais a dejar a bien hacer cuatro pinceladas en qué van a consistir estas jornadas. En estas jornadas tendremos ponencias, ponencias de gente, todo en torno al mundo bovino, al mundo de la carne, unas ponencias muy interesantes, seguidas de degustaciones de producto malagueño y también de fuera de Málaga, evidentemente. Tendremos menús a ocho y a diez manos, tendremos lo que le hemos llamado sorpresas dulces y espirituosas y sobre todo después tendremos una serie de charlas-coloquios con profesionales del sector, del mundo de las carnes, del mundo de la cocina, en definitiva del mundo de la gastronomía. Estas jornadas que se iniciaron el año pasado nos brindan la oportunidad de seguir demostrando que la cocina andaluza, la cocina malagueña y la cocina en concreto aquí en Marbella, es una cocina que cada día se mejora a sí misma y es por ello que con iniciativas de este tipo queremos poner nuestro pequeño granito de arena a fin y efecto de poder conseguir el día de mañana que Marbella sea esa capital de la gastronomía española. Hace dos años fue Almería, este año 2020 le ha tocado a Murcia y creo, y luego nos explicará a lo mejor Laura Arce, que a lo mejor está un poquito más informada, si podremos ser capaces de que Marbella presente la candidatura para poder ser el capital gastronómica española para el año 2021, ya veremos si podemos conseguir esto, pero creo que sería importante para que Marbella fuera un referente ya más que consolidado a nivel gastronómico. En cuanto a las ponencias, pues bueno, hay muchas y de varios tipos, tenemos una titulada ibérico entre burbujas, en donde vamos a degustar jamones maridados con cava, el jamón, como todos sabéis, pues bueno, tiene muchas partes diferentes y hemos entendido que maridar el jamón con cava de largas crianzas, diferentes crianzas, puede ser una experiencia organoléptica muy interesante. Después vamos a tener otra ponencia que se titula buey o vaca vieja, aquí va a venir un experto en la materia, en este caso del norte de España, para poner de relieve las diferencias entre ambos animales y en este caso lo vamos a maridar con toda una serie de vinos olorosos, amontillados, generosos, para que la gente se dé cuenta que la carne no solo se marida con vinos, sino que también se puede maridar incluso con vinos del estilo que os acabo de decir. Después tenemos una familia muy interesante, que su empresa se llama Terraway, es una familia que hoy en día que es tan complicado obtener bueyes de calidad, es una familia que ha apostado por la crianza de los bueyes, criaron bueyes, entre otras cosas, carísimo, porque el animal, como os podéis imaginar, consume cantidades ingentes de pienso, de comida, y es una familia que ha apostado por ello y van a venir aquí a darnos una pequeña charla, porque en estos momentos tienen uno de los bueyes más grandes que yo creo que existen en toda Europa, como nombre le han puesto Pocholo, no sé a qué obedecerá, pero se llama Pocholo, y pesa 2.100 kilos a día de hoy, y todavía lo siguen engordando, es decir, que cuando lo sacrifiquen seguramente sea una pieza digna de estas de hacer mención. Y después, la última de la ponencia es una que le hemos titulado la importancia de llamarse Wayu. El Wayu es una carne que está muy en boga de todo el mundo desde hace muchos años, pero vamos a hacer, digamos, una especie de debate entre el Wayu australiano, el Wayu japonés, el de raza pura negra ibérica, que es como se llama, y el Wayu nacional, el Wayu español. Es un Wayu que se hace desde hace unos años en Burgos, y queremos que entre tres expertos en la materia, pues, debatan entre sí cuáles son las características y las propiedades de cada uno de ellos. En definitiva, son ponencias todas en torno a la carne, que creo que pueden ser muy interesantes para todos aquellos que quieran asistir. Después, degustaciones. Antes de empezar con los menús de degustación, tendremos aquí fuera en la terraza, si el tiempo lo permite, seguramente lo permite, porque una de las cosas que tiene Marbella es que tenemos un clima fantástico, es tonas y degustaciones de productos malagueños, en gran parte, con el distintivo ya de sabor a Málaga, cosa que también es muy importante para nosotros, y después pasaremos al menú, a los diferentes menús cada día. El primer día, Enzo va a tener como compañero de viaje, si no me equivoco, y dejar que lo vea, a Diego del Río. Diego del Río es un cocinero que lleva muchos años aquí en Marbella. Llevó a la gerencia y la gestión de la cocina del lago con Estrella y Michelin. El segundo día, Enzo va a compartir los fogones con David Oliva. David Oliva ha sido un cocinero que ha estado 10 años como jefe de cocina con Dani García en contradicción y en todos los sitios donde ha estado Dani durante 10 años. Y después vamos a traer de Córdoba un chico, bueno, un cocinero que se llama Quisco García, que ostenta también una estrella Michelin desde el año 2011. Un restaurante se llama El Choco, creo. Sí, se llama El Choco. Como os dais cuenta, son perfiles, son grandes espadas de la gastronomía andaluza y queremos que compartan con nosotros estos días. Desde el día que les propusimos la idea, enseguida aceptaron y, bueno, porque ya conocían de las jornadas anteriores que hicimos el año pasado. También tendremos, pues, bueno, las degustaciones, las sorpresas dulces y he titulado espirituosas, porque gracias a grandes marcas de bebidas, digamos, de este tipo, pues degustaremos grandes licores, rones y demás. En definitiva, unas jornadas que creo que van a ser del agrado de muchísima gente. Indicar también el concurso de cocina. Este año vamos a contar con la presencia de periodistas gastronómicos, yo diría, de primer orden en este país. Y por citaros algunos nombres, va a estar aquí José Carlos Capel, es escritor crítico gastronómico del diario El País a nivel nacional. Y encima es el presidente de Madrid Fusión, uno de los eventos más importantes a nivel gastronómico en nuestro país. Vamos a tener también la suerte de tener la presencia de Cristina Jolong. Cristina Jolong, aparte de ser presidenta de La Vanguardia, es la presidenta de la academia de lo que se llaman los 50 Best Restaurants. Es decir, aquel restaurante que sale escogido como el mejor restaurante del mundo, ella es la presidenta de esta academia para España y Portugal. Es decir, una persona que desde el punto de vista gastronómico tiene mucho que aportar. También tenemos a Jorge Guitián Conde, que escribe para la revista Nas Traveler y que ha sido premio nacional de gastronomía en España. Y también tenemos a Ángel Pardo, que es responsable del marketing de la guía Michelin. Con todo esto, lo que quiero decir es que todo este elenco de periodistas y de gente dentro de gastronomía hará que ya no solo estas jornadas se difundan de una forma más apropiada, sino que creo que nos pondrán también a Marbella, digamos, en el centro de la gastronomía nacional. Y por eso pienso que era importante mencionaros estos cuatro nombres para tener en cuenta.